Cuando vine, compartí un apartamento con Yuyo Ronoé, que fue súper removedor para mí. Y él después volvió a, eventualmente volvió a Buenos Aires, y en otra visita, ya fines de los 60, hablando un día me dice, mira, un tipo que tenés que conocer es León Ferrari, que no le da mucha bola en términos artísticos en esa época, pero es uno de los artistas que tiene más integridad y súper inteligente, y la verdad que tenés que conocerlo. Bueno, ahí quedó. Ya había ido a Buenos Aires en el 69, y no volví por muchísimo tiempo. Luego, en el 81 creo que fue, nos encontramos en La Habana, por primera vez en Cara, pero hacía poco que había desaparecido el hijo, y yo sabía, no me acuerdo qué año fue, pero sabía que lo había perdido, y me dio no sé qué, y no fui a darle la mano a nada. Fue como que no, pero me acuerdo de él caminando por un corredor en La Habana, en un edificio, estábamos en un congreso juntos, y ahí pasó. Después, y no me acuerdo el año, él tuvo una muestra en Franklin Furnace, en Nueva York, que un poco desgraciadamente pasó sin pena ni gloria, a pesar que fue muy importante. Y ahí él me llamó y vino a casa a visitarme. No sé qué año fue, vino con Alicia, y ahí, bueno, charlamos toda la tarde, me llenó de obra de él, yo lo llené de obra mía, o en fin, alguna, y ahí es donde quedamos amigos. Después, también ya, bueno, en el 99 fue Global Conceptualism, y ahí en realidad yo no tuve mucho que ver con él, o sea, la selección de artistas fue de Carmen Ramírez, pero fue marcador. Y para mí siempre, el cuadro escrito, para mí es una obra bisagra, súper importante. Y creo que estaba allí, en fin, no había duda que él era realmente una figura estelar, no ya un colega, amigo, a ese nivel, sino a otro nivel. Yo después, en el fin de ese año, creo, en el 2000, empecé a trabajar de curador, era el Viewing Program, se llamaba en inglés, pero de hecho era un programa para artistas emergentes. Y eso significaba cualquier artista que no tuviera galería en Nueva York, o sea, un término muy extraño para definir, emergencia. Y bueno, yo era el curador de eso, y Victoria Norson era la coordinadora del programa, y trabajábamos juntos, y ella sugirió que organizara una muestra de las cartas de León. Y ahí, después, Victoria, poco después, se fue a Buenos Aires, entró al Malva, e hizo su propia carrera estelar, en la que todavía está. Y bueno, yo seguí el proyecto con León, y esa negociación no fue fácil, no por la relación personal conmigo, sino por el hecho de mandar obra por FedEx, para evitar todo el lío de las aguas. Y eso se resolvió, creo que puramente porque éramos amigos, que normalmente él no estaba ni particularmente interesado en esa muestra, ni en nada. Pero la hicimos, y fue una muestra muy linda, en la sala chica, nada más que las cartas escritas, y una facsimilar grande del cuadro escrito, que para mi orgullo tengo, me regaló esa foto, y me la firmó. Así que si hay una segunda, un segundo cuadro escrito, soy yo el que lo tiene. Y bueno, y después sí, nos vimos en Buenos Aires varias veces, siempre con muchísimo afecto, y con enormes charlas, y a veces enormes discusiones, porque en el fondo, León creía en la calidad del arte, inesperadamente. Y un día salió elogiando a la Capilla Sistina de Miguel Ángel. Un poco le paré el carro, o sea, no en términos de la calidad, sino en los criterios usados para determinar la calidad. Y fue muy divertido. Y me dio lástima que no hubiéramos grabado esa conversación, porque hubiera sido un lindo documento. Bueno, era un poco como rescatando a su propio padre, ¿no? Como pintor, pintor, pintor. Exacto, exacto. Y bueno, seguimos juntos también para el catálogo del Drone Center, tuvimos mucha correspondencia. Después, la última vez que lo vi fue cuando justo había vuelto del hospital, que en realidad lo único que tenía era cansancio. O sea, yo creo que con mi mujer fuimos la primera visita después de la vuelta, y mientras él nos esperaba, lo que hizo fue copiar el informe médico que confirmaba que era un problema enológico y no otra cosa. Y lo escribió como una carta general, o sea, lo que tengo colgado en la pared es lindísima. Y bueno, creo que esa fue la última vez, pero fuimos bastante a Buenos Aires en esa época, y salíamos a cenar, mi mujer tuvo exposiciones, y le venía a todas, le traía flores, o sea, fue como una relación casi de parentesco, también con Alicia. Y la muestra que le hicieron en el MoMA, ¿no? Con Mirajendel. Sí. ¿Cómo fuiste? Bueno, viste que él no viajó a esa muestra. No. Pero vos sí la pudiste visitar. Yo la fui a visitar, y a mí me pareció buenísima, trajo una muestra criticada, pero a mí me pareció muy buena, y me pareció, el diálogo con Yendel era bueno, que se ayudaba, no sé, era un diálogo, no eran dos discursos paralelos. Y yo tengo mucho respeto a Luis Pérez Aramas. Claro. Y el milagro que Luis hizo fue que incorporó las esculturas de espuma de plástico últimas, que a mí me parecen horrendas, pero que siempre le estuve simpatía y respeto, porque en realidad no importa si son buen arte o no, importa que él, le importaba un bledo, o sea, él tuvo ganas de hacerlas, tuvo ganas, en ese sentido siguió como un niño toda su vida. Exacto. Decidió seguir jugando, le dio ganas de hacer eso, y lo hizo. Y yo pensé, bueno, pero esto no hay manera de exponerlo, ¿no? Cuando lo vi incluso, creo que estuvo en sacar, o en algún lado, y vi fotos, y en fin, puede ser. Pero en MoMA, sabés que quedaron bien. Y eso me pareció un milagro, un milagro hecho por Luis Pérez, y en cierto modo la museografía que logró. Porque lo extraño de León es que era el tipo más inconsistente que te podés imaginar, en términos de arte. O sea, si vos ves periodos, no tiene nada que ver, son 20 artistas coexistiendo en un cuerpo, ¿no? Y para encontrar el hilo, hay que escarbar muy profundamente, y un poco racionalizarlos, justificarlos, que son el índice de los juguetón que era, a un alto nivel, ¿no? Y en esos juegos, esas esculturas a mí parecieron que, bueno, ese juego les salió mal, y en la muestra quedaron bien. Así que fue fantástico. Escuchame, además del cuadro escrito, ¿no? Del rescate. ¿Qué obra, o qué obras de él, a vos, de alguna manera, te influyeron, no tanto como artista, sino en su propia propuesta como amante y experto y atento seguidor del devenir del arte de él? Me imagino que, bueno, la civilización occidental y cristiana, pero pienso también en nosotros no sabíamos esa obra. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que, en cierto modo, las actividades nuestras fueron paralelas, no hubo retroalimentación para mí. Lo que sí me sirvió mucho fue para aclarar cosas después, cuando uno revisa. Y es ahí que, para mí, el cuadro escrito, que uno superficialmente diría, bueno, mi yo también jugó con la letra, y cosas así, y te das cuenta, no tiene nada que ver. Que, de golpe, él sacó el acto creativo, y ahora lo pongo en palabra de hoy, ¿no? Lo sacó de la artesanía tradicional que genera una historia para ponerlo en el campo del conocimiento y logra que ese mensaje se independice, mantenga la intensidad cognoscitiva y no necesite la artesanía. Y ese quiebre, a mí me parece, es fundamental. Y no creo que haya sido recogido correctamente. Cuando yo con Luis Pérez discuto, que para mí León es un artista que abrió el conceptualismo en Latinoamérica, él se enoja. Se enoja porque él ve el conceptualismo como una cosa más estilística y él no le entra, ¿no? Pero si te salís de la parte formal, si entras de la parte realmente conceptualista del asunto, ves que ese paso fue fundamental, porque nos liberó, o ayudó a liberarnos de la tradición histórica que decide que el arte es una adición al que hacer manual. Y que en general somos todos artesanos y si logramos dar el pasito con ese plus, nos convertimos en artistas. Y esa es como una piedra atada al pie de siglos y siglos. Y recién ahora, después de mitad del siglo XX, empezamos a entender que no, que eso era un obstáculo y que en realidad el arte es una forma de procesar conocimientos y de generar significados. Y que usar la artesanía cuando hace falta, pero tenés la libertad de no utilizarla cuando no hace falta. Mientras que el mercado te obliga a seguir presentando el cuadrito del mercado. Y ahí a mí parece que León fue muy importante. Y para mí, el bombardero es un poco panfletario. O sea, me parece impresionante y todo lo que quieras, y en su momento me parece importante. Pero es una obra que para mí se agota en un vistazo. Y no me genera, es una denuncia, pero no me genera conocimiento. Mientras que las cartas escritas sí lo hacen. Y los planos con la gente caminando sí lo hacen. Entonces, en esa exploración de León están las dos partes. Está la parte panfletaria, digamos, que es importante en su momento, pero que no me genera cosas, a pesar de estar de acuerdo ideológicamente. Y otras que sí, que, digamos, si no fueran hechas, faltaría algo en mi conocimiento. Con los panfletos no me faltaría nada. Yo podría hacer esos panfletos en casa sin mucho esfuerzo. Estamos en eso. Él, no, además del cuadro escrito, viste que después hay unas obras que él le decía, arte visual escrito. Él siguió un poco en esa línea. No es que fue un hallazgo de una obra, sino que él tuvo la conciencia, ¿no? Absolutamente no. Y la muestra en el Drawing Center fue eso. Fueron 25 muy coherentes, 25 cartas, ¿no? Claro. O sea, toda esa época. Y además, impecable en términos de cronología, si es que te interesa. El tipo precedió a cantidad de cosas que surgieron después. Y también una cosa que a mí siempre me interesó y que con el tiempo se fue aclarando es la relación con la tautología, que me parece muy importante porque en Estados Unidos la tautología se convirtió en un formalismo. y es algo que mi mujer lo llama arte autista. O sea, son obras cerradas que se cumplen dentro de sí mismo y que en realidad el público queda excluido. No hay manera de acceso. Y es algo que a mí me preocupó mucho siempre. O sea, yo usé tautologías en los años 60, pero veo ahora, durante la última década, me doy cuenta que en realidad lo que buscaba era una relación oxymorónica, de hacer una tautología pero que tuviera escapes o entradas. No fuera cerrada como un huevo, digamos, sino que el público pudiera entrar y salir. Que en términos estrictos es imposible. Bueno, esa era una preocupación en Ferrari, yo lo viví cuando organizé algunas muestras con él, que era romper esa burbuja que sus obras perforen ese mundito condescendiente del arte, y que se pongan en la opinión pública y que estén en boca de todos, incluso si generaban controversias como que eran bienvenidas. Creo que tiene que ver con esa voluntad de no hacer un arte cómodo y sin consecuencias, digamos. Que uno lo ve tanto incluso ahora, ¿no? Mira, yo en el fondo pienso que cuando entraron esos fascistas religiosos a vandalizar obra, que a él le debe haber encantado. Que no con la actitud, uy, me rompieron una obra mía, sino al contrario, que es genial, ¿no? Porque en realidad fue una señal de éxito. Claro. Bueno, Luis, nada, te agradecemos esta reflexión, siempre tan inteligente. ¿Querés agregar algo más? Y si no, me parece una súper evocación la que has hecho. No, a mí, lo que te escribí en la carta inicial de contacto, a mí me fascina, o sea, me fascina la idea que después que Bergoglio lo atacó de una forma súper jodida e incitando a la vandalización, el tipo termina en papa y al par de meses coincidiendo con la muerte de León se convierte en el papa más progresista y abierto de la historia de la iglesia, ¿no? Y para mí la única explicación es que cuando murió León, su alma, su espíritu salió de su cuerpo y se instaló en el cuerpo del papa para cumplir con el programa de León y no con el programa de la iglesia. Y aunque yo no creo en esas cosas, no soy supersticioso, no soy religioso, en esa estoy convencido que fue así.